Ay, mami, este trago va a tu nombre, mi amor. Me quieren agitar, me insisten a gritar, sé como una roca, palabras no me tocan, me adentro a invocar, de pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento un boliviano, que un día empezó y no va a terminar, ya nadie hace daño. Y hoy estoy así, borracho y loco, y mi corazón, mi boca, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre, enano, vecines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Mamita, por favor, yo me voy a suprimar. Me quieren agitar, me insisten a gritar, sé como una roca, palabras no me tocan, me adentro a invocar, de pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento un boliviano, que un día empezó y no va a terminar, ya nadie hace daño. Yo estoy así, borracho y loco, y mi corazón, mi boca, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre, enano, vecines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Dice Juan, tú sé, y un boletín, ahora no me da nada, diciendo, besarte, como tienes, bajar, o la cambroso, y yo te amaré, te amaré por siempre, enano, vecines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. ¡Mamigas!